Institución Educativa Privada Talentos College presenta Aprendamos Juntos en Casa Docente Julio César Sánchez López Segunda Unidad Mes de Abril Sesión Número 2 La Revolución Francesa Etapa Monárquica 1789-1799 CEPRE Junior Historia Universal ¿Cómo están mis estimados alumnos de tercer año de secundaria? Espero que se encuentren bien de salud en compañía de toda su familia. Éxitos y bendiciones para cada uno de ustedes. Empezamos una nueva semana cargada de mucha energía. Tenemos que dar gracias a Dios porque nos regala un día más de vida. ¿Estamos listos para esta nueva aventura educativa? Muy bien, para el curso del día de hoy de Historia Universal vamos a necesitar nuestro cuaderno. Nuestro cuaderno de Historia Universal, nuestros libros de consulta, el lápiz, bolígrafo y si tenemos algún error, nuestro borrador. ¿Tenemos todo listo? Muy bien. Vamos a empezar esta clase virtual. Adelante. Hola alumnos de tercer año de secundaria. Empezamos esta semana con el Verificando el Aprendizaje. Ya lo sabes, tendrás que colocarte check a un costado si la respuesta es afirmativa. De lo contrario, tienes que colocar una X. Tienes allí la sesión número 1, la independencia de las 13 colonias. El día de hoy vamos a trabajar el valor de la honestidad y la responsabilidad. Estimados alumnos de tercero y secundaria, vamos a empezar la clase del día de hoy con la portada de algunos diarios. A ver, primera portada del diario El Chino. Miren lo que tenemos en la portada principal. Presta mucha atención a las características de este personaje. Portada número 2, diario El Ajá. Miren, es la especie de una torre grande. La gente está reclamando. Hay gente recluida ahí. Presta mucha atención. Tercer diario, El Comercio. Cuarto diario, La Industria. Y por último, tenemos El Trome. Observa estas portadas de los cinco diarios que te traigo el día de hoy para que puedas analizar, ver los personajes, las situaciones en que se da y por qué. Muy bien. Ahora sí viene la secuencia de los saberes previos. Muy bien, llegó el momento de los saberes previos. Luego de observar las imágenes de nuestro diario Perú 21, La Exitosa, La Industria, Ja, El Chino, etc., tienes que responder a las siguientes interrogantes. Saberes previos. ¿Qué observas en las imágenes mostradas? 2. ¿Qué características tiene cada una de las imágenes presentadas? 3. Comenta sobre una imagen mostrada en dicho diario. Estimado alumno, El día de hoy vamos a trabajar nuestras normas de convivencia. Estar atento a la clase virtual dada por el docente. 2. Indicar por el WhatsApp que ha recibido la clase virtual con la frase He recibido la clase de hoy. Enviar al WhatsApp personal las respuestas a las preguntas de la sesión dadas anteriormente. Enviar al WhatsApp personal las dudas que tengamos sobre la clase. El propósito de hoy es, Hoy conoceremos las características y clases sociales existentes en la Revolución Francesa. Hola alumnos, les presento al joven Pipo que de hoy en adelante nos acompañará en nuestras clases virtuales. 1, 2, 3. Hola alumnos, les presento al joven Pipo que de hoy en adelante nos acompañará en nuestras clases virtuales. Pipo es un joven muy hábil e inteligente, pero hoy tiene un reto, contestar una situación conflictiva. Vamos a ver cuál es el problema. ¿Qué entiendes por Revolución Francesa? La pregunta y respuesta debe ir en tu cuaderno. Es momento que ayudes a Pipo en este problema. Vamos, tú puedes. Gracias por ayudar a Pipo. Hola alumnos de tercero y secundaria. El día de hoy vamos a comenzar esta clase con las características, consecuencias, que tiene que ver con el tema de la Revolución Francesa. ¿Estás listo para esta nueva aventura educativa? Adelante. La Revolución Francesa. La Revolución Francesa fue el cambio político más importante que se produjo en Europa a finales del siglo XVIII. Esta revolución significó el triunfo de un pueblo pobre, oprimido y cansado de las injusticias sobre los privilegios de la nobleza. Las causas políticas. La monarquía francesa atravesaba un mal momento. El rey Luis XVI tenía poder absoluto, pero no tenía la personalidad que los anteriores. El rey no encontraba solución para la crisis que estaba atravesando. La situación por la que estaba pasando Francia era un auténtico desastre. Las malas cosechas llevaron al pueblo a la miseria. Los nobles y el clero se quejaban porque su dinero dependía de las cosechas que recogían los campesinos. Avances que supuso la Revolución Francesa. El final de la sociedad testamental. Tenemos el fin del absolutismo monárquico. La aprobación de la declaración de los derechos humanos. La aprobación de una constitución. La supresión de los privilegios feudales. Establecimiento de la república como forma de gobierno. Pero en sí, ¿qué fue la Revolución Francesa? Fue un movimiento político, social, económico, militar que ocurrió en Francia en el año de 1789. Causas de la Revolución Francesa. Tenemos el absolutismo monárquico del rey Luis XVI. La falta de libertades y derechos para los pobladores franceses. El día de hoy vamos a trabajar la organización social que estuvo basada en la desigualdad y el privilegio. Tenemos el rey, el clero, la nobleza y el estado llano. Vamos a detallar cada uno de ellos. El rey tenía el mando único y era el que regía toda actividad económica y productiva para el reino. El clero estaba integrado por sacerdotes y eran los que ergían las actividades eclesiásticas. Estaban sujetos a mandatos del rey. La nobleza, integrados por la gente cercana al rey como sus familiares, ejército y consejeros. El tercer estado. Aquí se encuentra el pueblo, es decir, los artesanos, trabajadores y la gente pobre. Carecían de servicios públicos. Etapas de la revolución francesa. Tenemos tres etapas. La etapa monárquica, republicana, imperial. La etapa monárquica, desde el estallido de la revolución hasta la abolición de la monarquía. La etapa republicana comprende desde la caída de la monarquía hasta el golpe de estado de Napoleón. Y la etapa imperial, el gobierno de Napoleón, Bonaparte. La etapa monárquica, en el año de 1789, se reúnen los estados generales, donde se produce una discusión por los votos y el estado ya no se retira. Recuerden que el estado ya no estaba formado por los campesinos, trabajadores, ¿cierto? El estado ya no hace una reunión en el salón del juego de la pelota y juran estar unidos hasta tener una constitución. Se crea la Asamblea Nacional. El 14 de julio del año 1789, los pobladores enardecidos tomaron la bastilla al mando de Camilo. Recuerden que la toma de las bastillas era como un castillo donde se encerraba a las personas que estaban en contra de esta monarquía. El rey débil, ante estos eventos, accede a firmar la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano y se creó la Primera Constitución de Francia en el año de 1791. Disuelta la Asamblea Constituyente, se crea la Asamblea Legislativa, quienes le declararon la guerra a Prusia y Austria. Es momento, estimados alumnos, de trabajar la retroalimentación. ¿Cuáles fueron las causas políticas y sociales de la Revolución Francesa? Las políticas, el absolutismo de los reyes de España, incapacidad para gobernar de Luis XVI, Sociales, división de la sociedad francesa en tres estamentos. 2. ¿Qué medidas tomó la Asamblea Constituyente? Tenemos la abolición del régimen feudal, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. ¿Con qué hechos se inicia la Revolución Francesa? El pueblo reaccionó con la toma de las bastillas. Coloca el día, el mes y el año. ¿Por qué la Declaración de los Derechos del Hombre es un documento de mayor trascendencia? Es tan importante en la construcción de una sociedad donde los ciudadanos puedan disfrutar de sus derechos a toda plenitud. Relaciona adecuadamente las columnas. Esto es, retroalimentación y trabajando en clase. Ahora sí, tenemos crisis económica, el detonante, y tenemos tres preguntas para contestar. Aquí nos está hablando sobre la situación económica que sufrió Francia, ¿cierto? Sobre las actividades económicas. ¿Cómo era la situación económica en Francia a vísperas de la Revolución Francesa? Estaba en crisis. Falló las cosechas, la producción de vino, ganadería, etc. ¿Cómo pensaban solucionar los ministros Luis XVI el problema financiero? Propusieron una reforma en el sistema fiscal. Es decir, que la nobleza y el clero debían pagar más impuestos. ¿Qué clase social no estaba obligada a pagar impuestos en Francia? La nobleza y el clero, porque eran la clase privilegiada. En la siguiente línea de tiempo, colocar ordenadamente los siguientes hechos trascendentales de la Revolución Francesa, etapa monárquica, la primera constitución para Francia, toma de las bastillas, crisis agraria en Francia, declaración de los derechos del hombre y del ciudadano, se creó la Asamblea Nacional y se forma la Asamblea Constituyente. Verificando el aprendizaje, leer el texto, marca las alternativas, luego enviar una foto con tus claves para verificar tus respuestas al 949-930264. Muy bien, para resolver el verificando, tienes que leer el tema para comprender mejor. Recuerda que tienes actividades en el cuaderno. Estimado alumno, luego de escuchar la clase virtual del día de hoy, tendrás que colocar en tu cuaderno lo siguiente. Sesión número 2 La Revolución Francesa, etapa monárquica Actividades Realiza una silueta de Luis XVI, indicando las características de la Revolución. Investigar sobre la toma de las bastillas con su respectivo dibujo. Recuerda que toda investigación es escrita, no impresa. Después de culminar tu actividad en el libro y cuaderno, no te olvides de enviarme una foto a mi WhatsApp oficial, indicando tus datos personales. Gracias por su comprensión, cuídate y no salgas de casa. Hola alumnos, llegó el momento del video educativo. Vamos a disfrutar de este video realizado con mucho cariño para tu persona. 3, 2, 1, adelante video. Hola alumnos del tercer año de secundaria. Bienvenidos a una clase virtual más de Historia Universal. El día de hoy vamos a trabajar un tema muy importante, que tú de repente ya has escuchado hablar. La Revolución Francesa. Sí, la Revolución Francesa fue uno de los acontecimientos más importantes de la historia mundial, que se da desde la Edad Moderna hacia la Edad Contemporánea. En este lapso de tiempo, será el mayor cambio político y social en toda Europa. Hablamos de siglo XVIII, es decir, el año de 1789. Pues en aquella época gobernaba en Francia un rey, llamado Luis XVI. Sí, gobernaba en una monarquía absoluta, es decir, el rey tenía todo el poder, sin rendir cuentas a nadie. Tras este poder y todos los nobles que lo apoyaron, tuvieron grandes riquezas y privilegios. Mientras tanto, el pueblo llano, la burguesía, los médicos, artesanos, campesinos, tenían que pagar muchos impuestos. Varios de ellos vivían en la miseria. Cansados de todo este pesar, hartos de las clases sociales, empezaron a escribir Los derechos y deberes debían ser igualitarios, sí, igual para todos. Entonces empezaron nada menos que los cambios. Sí, empezaron disturbios violentos el 14 de julio de 1789. En París, capital de Francia, una gran masa de gente se dirigió a las Bastillas para liberar a los encarcelados, es decir, opositores del rey. Y empezó la lucha de los campesinos contra los nobles, sí, y surge lo que se llama la Asamblea Nacional. Sí, así como lo escucha. La Asamblea Nacional tomó el poder y gobernó basándose en tres ideas, como la libertad, la igualdad y la fraternidad. Empezaron los nuevos cambios y vino lo que se llama la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Es decir, el pueblo francés destronó al rey Luis XVI. No solamente al rey Luis XVI, sino también a su esposa María Antonieta, quienes fueron decapitados en la guillotina. Las consecuencias son muchas, pero las más importantes son que se acabó con la desigualdad social. Tenemos los derechos para los ciudadanos y las ideas democráticas. Todo este pasado nos sirve para reflexionar. Muy bien, ahora sí, luego de disfrutar de este video, es momento de cuidarte. Cuidarte como el comandante, no saludándote de mano, como Paul cubriéndote la boca al estornudar, como Cubo lavándote bien las manos, o como Dybala no tocándote la cara. Quédate en la casa, mi estimado alumno. Yo me quedo en casa y tú quédate en tu casa. Gracias. Ahora más juntos que nunca.